Buenas tardes compañeros Aquí me vine a dar una vuelta a un parquecito cerca de casa Le quité esta pequeña bobina mi intrac Le voy a poner la bobina de fábrica Hay demasiada basura aquí Y entre más pequeña la bobina va a ser mejor Siempre que le cambies la bobina al intrac tienes que tener cuidado De que no se te caigan estos hulitos Que son los que presionan la bobina Esta estaba llena de arena porque nada más lo he usado en la playa Que no se les olvide enjuagarlo de vez en cuando Para tumbarle toda esa arena que se acumula Y bueno estoy probando un telefonito nuevo Producto del detector de metales Un Samsung Galaxy S7 Que ya fue desbloqueado y esta listo para jalar Un tesoro mas que nos ha dado el mar Vamos a darle Vamos a editar Vamos a ver como sale todo esto Que me gusta Te regreso con usted Este teléfono Tiene la función De poder ponerle en pausa Y luego continuar grabando Wow Esa función me va a ser muy útil En los videos de Procali Adventures Estoy utilizando un Un cable de bocina Se introduce por la varilla Le hacemos un nudito La conexión de la bobina Para poderla Introducir Por el tubo de fibra de carbón Ahí está listo Ya está ahí Ya está aquí Vamos a conectarla Y vamos a darle Conectado Vamos a introducir Seguro Estamos listos Estamos listos Con la varilla Colocada La bobina lista Y ahora Lo único que falta Es ir por un De mi última cacería Vean nada más Saqué Saqué Dos corcholatas Un tornillo Un pult Un anillo Oxidado Y esto En la capital Que malas tú Yo creo que aquí Nos va a ir Mucho mejor Vamos Ya salió la primera moneda Es una moneda De cien pesos De carranza Viejos pesos Tenemos una señal Conductividad alta 1244 1245 Está aquí Eso por lo general Es un Time O un Penny De cobre Vamos a investigar Lo tenemos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué es? Y efectivamente Es lo que Me imaginaba Un dime americano De 10 centavos Le di una raspadita En el filo Porque estos Del 64 Eran de plata Le das una raspadita Para ver Este Si tiene El color del cobre Entonces este No es de plata Pero ahí lo tienen Estaba súper profundo Miren Este E-Track Es muy profundo Vamos a Tengo una señal ¿Qué? 7 6 38 Voy a Investigar Que Está aquí Encimita Vamos a ver Que es Dos monedas De 50 Centavos Vamos a ver Vamos a ver Si hay otra Ya hay más Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Vamos a continuar Otra señal Alta 16 1645 Ahí está Ahí está Vamos a ver Este es un tip Con el pinpointer Muchas veces Pueden Checar Si el Si el objetivo Está superficial Para Para no hacer Un mollón Este al parecer Está como A dos Tres pulgadas Vamos a checar Que es Lo más probable Lo más probable Es que sea Un penny De cobre O otro Dime Pues que equivocado Estaba Que para empezar No estaba acá Está allá Al fondo Déjenme sacarlo Y lo tengo Penny De cobre De 1977 Continuamos Tenemos una señal Que suena Que suena Que suena Que suena Suena como algo Un poquito más grande Vamos a ver Que es Lo tengo Desafortunadamente No miren nada más Es otro penny Y estaba Profundo No ni tanto Pero ahí está Ok Vamos a continuar Acabo de obtener Una señal Que no filmé Estaba superficial No sé Porque no está Enfocando Esto Y ahí está Lo que era A ver Una monedita De 1959 Esa fecha Ya me empieza A gustar Nos acercamos A la plata Ok Vamos a continuar Ahí salió Otra monedita No tan común Con el buen Cuauhtémoc Con los fertilizantes La tierra Y el tiempo Parece que es De los ochentas Vamos a continuar Allá abajo De ese Hoyito Veo algo Muy bonito Creo que ahora Si Encontramos La buena Ahí está Tu buena Nada más ¿Qué estaba Haciendo esto? Hijo de su madre Vi el filito Ese Y dije Plata O más bien Oro Pero así es Esto Vamos a hacer Un pequeño Recuento Ahí está La basura Cuando estás Aprendiendo Utilizar Un aparato Nuevo Litra Que en este caso Un parque Pues tienes Que sacar Todo eso Es de la única Manera Que te puedes Aprender Los tonos Y sonidos Y Los identificadores Los números Si no No Estas son Las moneditas Al igual En mi Exterra Pues era Super fácil Distinguir Todo esto Pero este Tiene un poquito Más de información Que hay que Aprenderla Para poderlo Dominar Andaba Sobre la plata No estoy seguro Que hay pennies Que diga Dimes Y pesetas De plata Aquí Estos Muy parecidos Los números Y los sonidos Seis pennies Seis pennies De cobre Cinco Dimes Mexicanas De cincuenta Centavos Una bimetálica Que salió Con dos De estas Unicle Y yo creo Que lo mejor Fue Ya casi Ya casi llega Navidad Jovenazos Así es que A punto De hacer La rifa Vámonos De aquí Que esto Ya se acabó Que hermoso parque Pues como le dije Al camarada Al guardia De seguridad De este parque Es de los pocos parques Que no me quieren dar oro Pero yo sé Que hay Muchísimos anillos Cadenas Un pollito Cadenas De todo Hay aquí Nada más Que hay Tanta basura Que le saco La vuelta A final de cuentas No Le saco La vuelta Este parquecito Pero bueno Mira Le di dos horitas Tuvo bueno Tuvo bueno La agachada Las sentadillas Y le vamos A seguir pegando Yo creo Que va a ser El único parque De mi localidad Que va a tener Algo Por unos Nuevos De los pocos Que tiene pasto Para empezar Así es que Ok Gracias Comenten Denle like Al video Vamos a hacer La rifa Ya pronto Ojalá Alguien Se la gane De la plebe Que le gusta Comentar Y darle like Hasta la próxima Jóvenes Y buena suerte